Síntomas de apendicitis. Recordar que la apendicitis es la inflamación aguda del apéndice secal o vermiforme, que con frecuencia se produce por una obstrucción en el interior del apéndice, lo que hace que se inflame y se infecte. Esta obstrucción puede ser ocasionada, por ejemplo, por un fecalito, por un cuerpo extraño o incluso por parásitos. Otro punto a resaltar es que la apendicitis puede presentarse en todas las edades, pero con mayor frecuencia se presenta en la segunda y tercera década de la vida. La apendicitis afecta por igual a ambos sexos, es decir, tanto a varones como a mujeres, excepto entre la pubertad y los 25 años, ya que aquí será más frecuente en varones. Ahora empecemos con los síntomas. La anorexia o pérdida de apetito es considerado como el síntoma más precoz de la apendicitis aguda. Ahora veremos una cronología muy característica de la apendicitis. Como punto inicial, la apendicitis se manifiesta con dolor abdominal. Este dolor abdominal al inicio será de tipo visceral difuso y luego ese dolor se irá localizando en la fosa ilíaca derecha. Es decir, el dolor generalmente empezará en el epigastrio. Luego irá al mesogastrio. Mesogastrio o zona umbilical. Y finalmente irá localizado a la fosa ilíaca derecha. Recuerda, habrá un dolor abdominal que primero empezará en el epigastrio. Luego pasará al mesogastrio o a la zona umbilical. Y luego irá a la fosa ilíaca derecha. Como punto número 2 tenemos a las náuseas y vómitos. Y esto será muy importante. Recuerda siempre la cronología. Primero es el dolor abdominal y luego pueden aparecer las náuseas o los vómitos. Ya que si primero aparecen las náuseas o los vómitos antes que el dolor, podríamos estar hablando por ejemplo de una gastroenteritis y no de una apendicitis. Y como punto número 3 tenemos a la fiebre. Recuerda, primero el dolor abdominal. Luego pueden aparecer las náuseas y los vómitos y al final la fiebre. A esta cronología se le denomina cronología de Murphy. Y la gran pregunta es si la cronología de Murphy aparecerá en todos los pacientes. Y la respuesta es que no. Esta cronología de Murphy aparecerá entre un 50 hasta un 60% de los pacientes. Como dato adicional a la cronología de Murphy, también puede aparecer la diarrea. La diarrea principalmente suele estar asociada a la perforación. Y será más frecuente en niños. Y recuerda que sólo con los síntomas no se realiza el diagnóstico de la apendicitis. En el diagnóstico, el examen físico es lo más importante y obviamente estará acompañado de alguna prueba complementaria. Y así es como culminamos con los síntomas de apendicitis.